Hola, amigas. ¿Qué pasa? Hola. Yo no te vi a la fiesta de Nuevo Año a la casa de Brent. ¿Fuiste a la fiesta? Sí. Fui a la fiesta. ¿Fuiste a la fiesta también? Sí. Fuimos a la fiesta juntos. Estuve al lado de la mesa de comida toda noche. La comida ha sido muy bueno. La comida mía fue muy sabrosa y deliciosa. Hice burritos, taquitos, guacamole y tacos. ¿Cómo arreglarte para las fiestas? Me ducho, me maquillaje, me pongo un vestido y sacarme el pelo. Me ducho y me maquillaje también, pero me pongo jeans. Me arreglo comprar a su casa. Me quise prestar el vestido será suyo, pero me queda mal. Sí. Sabes que a la fui muy apretada porque te comes mucho. Eso no es verdad. Compre eso vestido al centro comercial para la fiesta. A la tienda al lado de la joyería. Compre unos jeans allí. Prefiero los pantalones. Te gustaste los festividades. Sí. Especialmente los números antes de medianoche. ¿Tienes planes por el año nuevo? ¡Claro que sí! Estoy muy entusiasmado para el nuevo año. Yo estoy muy nervioso para el nuevo año. Quiero ser muy deportista en el nuevo año. Puedo cuidarte porque soy una amiga. Pues, gracias para la buena fiesta. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.